¡Hola chicos, hola chicos, hola desea! Estamos aquí en Bus Simulator 16 y venga, vamos a comenzar el capítulo 13. Vamos a echarle nuestro traguito al café y nos vamos a ir a trabajar. Si no hay novedad, espero que todo salga bien. Estoy haciendo las rutas que dije que iba a hacer fuera de cámara, que total al final no las hice. Así que vamos a hacer un viajecillo. Vamos a encender el autobús y a encender las luces. Como me dice aquí Xmortis, que es de día para que enciendo las luces, pero bueno, como sabéis, en muchos países el servicio público va con las luces encendidas y es normal. Vale, pues vamos a preparar todo. Venga, freno de mano fuera. Vamos a cerrar la puerta. Y venga, nos vamos. Venga, así despacito, que después pase lo que pasa. Vamos a mirar que no venga nadie. Que ya sabéis que... ¿Veis? Ahora... Joder, nada de gusto. Hostia, y este apareció de la nada. ¿Veis? Ahora da un poquito más de gusto llevar el autobús, tío. Coño, que me saltan aquí los resuertes del volante. ¿Por qué siempre me pasan cosas, tío? Y justo cuando estoy grabando, cuando no estoy grabando nunca pasa nada. Pues eso, venga, hoy voy a comentar un poquito... Nunca mejor dicho, los comentarios, quieto desea. Y vamos a empezar por... Por orden que me aparecen... Eh, bueno, espérate. Vamos a cobrarle a este anormal. Uno regular, ¿no? Pues son dos veinte, caballero. Me pagas justo, perfecto. Uno normal semanal, pues treinta y tres euros. ¿Qué me das? Treinta y cinco, pues dos euros. Gracias, querido. Otra, que me están bajando los comentarios. Y eso no me gusta nada. Ya sabéis que lo que más me gusta de mi canal son los comentarios, tío. Que aunque no los contesto físicamente ahí, lo suelo comentar en los vídeos, ¿no? Entonces, pues... O lo suelo leer, ¿no? Y después de ahí, pues, el que me parece interesante, tal. Pero bueno, vamos a ir a... Ya que muchas veces tenéis dudas y os las respondo ahí, pues de una vez, pues... Yo creo que va a ser mejor responderlas de vez en cuando así en los vídeos, porque así... También tenemos algo de a qué hablar, ¿no? Porque hay veces que, como os digo, son... Es un vídeo diario hablando todos los días, casi... A veces una hora, cuarenta minutos, media hora, quince minutos... Y llega un momento en que, oye, pues... Después de cuatro años te quedas sin qué decir, ¿no? Pues venga, vamos a empezar con, entonces, con Pampero, me parece que es... Que me dice que el que no llora no mama, por lo del GPS, ¿no? Y me llama Mamón. No había mucho que destacar en ese comentario, pero como me ha llamado Mamón, pues me ha llamado la atención. Pues sí, la verdad es que suelo ser bastante mamón, suelo ser bastante mamoncete. Si te digo... Pero bueno... Perdón si hay alguna chica, pero... A mí me gusta... ¿eh? Mamar... Conillas. Sí, en Galicia se llama en Conas, en Coños, o como queráis llamarlo. Panochas en México, o lo que queráis. Ahí sí soy muy mamón, para que veas. Y nada, y el que no llora no mama. Es que no quería sacar el tema del GPS, pero ya que me lo has mencionado, pues sí, es que es cierto. En esta vida el que no llora no mama, ¿no? El que se queda callado, pues... Nunca suele... Sacar nada, ¿no? Entonces, muchas veces hay que reclamar... Para que... Pues mira, si cuela te hacen caso. Si no cuela, pues vas a quedar igual que si te quedarás callado. Entonces, la verdad... Pues da un poquito igual. Entonces, lo mejor siempre es reclamar. Siempre que se pueda. Siempre con respeto, lógicamente. Ya sabéis que, bueno, por mi parte... Mucho respeto. Mira, llego tarde un segundo. ¡Hijos de puta! Bueno, sí, pues un segundo. Mira, ha llegado tarde un segundo, tío. Y eso, ¿no? Que les decía. Pues hay que... Muchas veces hay que llorar para que... Para que te hagan caso. Y... Es igual que cuando juego a cualquier juego, ¿no? Uno regular. No, 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 no. Suprimido. Uno regular. Vale, perdona, hombre. Vale, pues son... Eh... Dos ochenta, ¿no? Dos ochenta... Espera, a mí no me mueves el billetito porque... Mira. Un estudiante. Uno cuarenta, nena. Vale, pues tres sesenta. Aquí tiene usted. Mira qué pechotes tiene la... La hija esta. Vale. Pues venga, cerramos. Y eso es lo que os decía. Yo, por ejemplo, en Battlefield... Ayer estuve jugando con Noets, con Canary Connector. Grabé la partida y la voy a subir. Es cerca de una hora. No sé cuándo la voy a subir. La subiré algún día que, pues oye, no tenga vídeos. Y seguramente lo subiré. Y... Y eso, ¿no? También cada vez que me mataban... Me ponía a llorar, tío. ¿Por qué? Porque... ¿Sabes? El karma te es así. Cuando más lloras, al final te responde, ¿no? Entonces lloraba y después al final seguía matando. Pero bueno, en fin. Nada, hay que llorar, tío. En esta vida hay que llorar. No hay que quedarse callados. Sobre todo cuando vemos que algo no es justo. O desde nuestro punto de vista no estamos de acuerdo. Pues siempre hay que llorar. Desde el respeto, lógicamente. No puedes imponer lo que tú piensas ni nada. Pero siempre dar una opinión. A ver, usted señora, pase, por favor. Y usted, la otra señora, también pase. Entonces sí, hay que llorar, chicos. Hay que llorar. Siempre hay que llorar. Y llorar mucho. Si puede ser a lágrima y a moco tendido, mejor. Y sin pañuelo. Vale, para que se os vean las lágrimas en la cara y demos más penita. Porque siempre hay que dar penita, tío. Para conseguir lo que uno quiere. Hay que utilizar con todo respeto y no quiero ser machista. Ojo, aclaro, porque después ya sabéis que mi humor es irónico. Pero bueno, nunca va a faltar gilipollas que va a llegar a decir machista de mierda. Pues eso, hay que hacer como las mujeres. Hostia, me he subido a la acera. A ver si me puedo bajar. Así. Y este... Y eso, ¿no? Ellas muchas veces lloran así para dar pena y conseguir lo que quieran. Pues nosotros igual, tío. No pasa nada. Un pensionista, señor. Uno cuarenta. No me mare. Pues tres sesenta. Aquí tiene usted. De nada, dear. Dos normales. Que vienen siendo Juan Luis Guerra y los cuatro cuarenta. Me das diez. Pues son cinco sesenta. Cinco sesenta. Hostia, hoy estoy de matemáticas. Bien, se nota que voy despierto, ¿eh? Bueno, ahora me callo que seguramente luego me la van a meter, pero bueno. Vale, cerramos puertas. Vale, le he dado el claxon sin querer. Me paran si me paran, como tiene que ser. Y también se me para esta. Perfecto. Vale, me habéis dicho que el accidente, en el vídeo anterior, que el accidente había sido porque puse el intermitente a la derecha. Y el coche intuyó de que me iba a ir a la derecha. Pues no, no ha sido por eso. Porque ya he jugado en alguna ocasión y no he tenido el intermitente puesto. Y han cruzado igual, ¿vale? De hecho, creo que en el episodio uno o dos, aunque no tuve accidente, visteis que se me cruzaron igual. Y o sea que el intermitente no creo que sea. Neurotrack, ¿veis? Que también es lo mismo. Se te meten igual. Tengas el intermitente o no. Así que no creo que sea eso. Yo creo que es un problema más de la IA en sí. Que está mal hecha. No tan mal, porque podía ser peor. Pero bueno, yo le echo más la culpa a la IA, sinceramente. Aquí tengo el cerdo al paso. Bueno, seguimos. Bueno, es Mortis, ya lo dije, lo de las luces. Que bueno, que es eso, ¿no? Que depende del país. También, y no solo el servicio público. En otros países, por ejemplo, ya es obligatorio conducir con, aunque sean luces de cruz encendidas, ¿no? Así que, pues, el servicio público, pues, mucho más. Aparte, oye, tampoco hay mucha... Bueno, no es un día muy sole. Mira el otro... Ahí con el teléfono. Bueno, pues, seguimos con otro. Álvaro... ¿Qué? Hostias, qué mal escribo, tío. Tengo una letra de pena. Urendez, ¿puede ser? Méndez. No sé. Álvaro. Me dice que a ver cuando subo Constructor. Que hace que él se suscribió a mi canal por Constructor y que, pues, que quiere Constructor. Pues sí, la verdad, a mí también me apetece. El problema, que... Mis horas de grabar suelen ser o muy... O sea, por la mañana. Y mis colegas, pues, desgraciadamente, no están disponibles a esas horas, ¿no? Y también, muchas veces, por falta de tiempo, ya que tengo que grabar e irme, pues, se me complica, ¿no? A no ser que haga varias partes de una construcción. Porque ahora ya sabéis que, al estar muy avanzado, tengo construcciones que me pueden llevar una hora y media o dos, ¿no? Si lo hago yo solo. Entonces, pues, lógicamente, tendría que dividir el vídeo, pues, en tres o cuatro partes. Y la verdad... O en dos, ¿no? De una hora cada uno. Y la verdad, pues, pues, tampoco es que me haga mucha gracia, ¿no? Pero bueno. A ver si me pide alguien ticket. Un estudiante. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿1,40? ¿Qué quieres? Ah, uno semanal. Perdona, perdona, hija. Te estaba viendo las tetas. La verdad, no. Vale, pues, uno semanal. 26 euros. Vale, me he equivocado. Joder, tío. 30 euros, pues, cuatro para ti, guapa. Es que te estaba viendo los pechotes, tío. También entiende que uno también es... No, no es de... No es de paja, tío. Pajas son las que me hago. Bueno, eh... 4,60. No, eran 3,60. ¡Le dije más, tío! Eh, eh, esa me está llamando. Venga, apura, apura. Vale, joder. ¿Ves? Por ver las tetas al final. Hice mal, hice mal las cuentas. Pero bueno, he perdido 40 céntimos. Tampoco... Bah, nah. A veces me lo dejan de propina las clientas estas, las que llevo a misa. Es verdad que me da igual. Bueno, el señor Jaramillo me pide saludos. Pues mira, te voy a saludar. Hostia, llevo la puerta abierta. Eh, 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 eh. ¿Qué puerta? ¿La de atrás? Vale, pues ya está. Joder, tío. Ya sabía yo que algún error tenía que tener. Me cago en una host... Tras... Bueno, pues eso. El señor Jaramillo un saludo, ya que... Os voy a decir una cosa. El señor Jaramillo lo voy a saludar porque ha sido de las únicas personas, o de las muy pocas personas, que me ha pedido un saludo como Dios manda. Sí, sin exigir nada, con todo respeto. Humildemente. Sí, ¿no? Como muchos que me decís, o sea... Nada me saluda, pero mis cojones. Pues no, por tus... No. Tus cojones no, tío. Me gusta ser una persona guay. Pero, oye, cuando piden las cosas con educación, yo con mucho gusto las hago. Ahora, cuando ya es en plan exigir, como... Ahí, por ejemplo, algún sub por ahí que me dice... Todavía me puso un comentario de o sea, ¿me vas a saludar o qué? ¿Sabes? Vamos a ver, neno. Te saludo primero. Ya sé que está mal. Pero primero, si quiero. ¿Vale? Que mi vídeo es de gameplays y es para contar mi puta vida. No es para ir saludando a todo Cristo. Que sí, que me gusta saludar. Pues os mando saludos, ya sabéis. Pero las cosas se dan según te las piden, ¿no? Entonces, oye, si me las pedís con prepotencia, pues lógicamente, pues no os voy a saludar. Vale, eso lo tengo muy claro. Y no me salgáis con que, bueno, sí, ahora claro, como tienes 20.000, pues... No, no, no. Siempre ha sido así. Desde el sub número 1 siempre me han pedido saludos. Y casi nunca los he dado, tío. Pues por lo mismo. Hubo una época en que sí, creo que lo tengo comentado, que sí los daba. Pero eran tantos que perdía casi más tiempo en apuntar a la gente que tenía que saludar que en lo que en realidad duraba un vídeo, tío. Entonces dije yo, pues oye, ya os saludo a todos de una vez y ya está. Que tampoco he de un viaje regular. 2.20, chaval. Pues 2.60, ¿no? A ti no te lo doy bien que no tienes tetas. ¿Qué? ¿Cómo que 10? Vale, acabo de joder, ¿no? Cambio de vuelto, 2.60. Ah, vale, 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 perdón. Perdón, faltan 20. Perdón, perdón, perdón. Vale, ya sabía yo que... ¿Veis? Ya me estoy poniendo nervioso. Y que cuando me pongo nervioso me empiezan a salir las cosas mal. ¿Veis? Hubiese puesto el intermitente antes. Intermitente antes. Y eso sí, chicos, la verdad. A ver, yo creo que siempre he sido una persona... No he sido egocéntrica. He sido una persona que siempre pienso en todo el mundo. Y creo que... Así como yo respeto, aunque bueno, aunque os llame hijos de puta y aunque os llame cabrones, maricones, tal... Sabéis que desde siempre es del respeto, ¿no? Pero bueno, cuando alguien... Por ejemplo, aquí el amigo este pampero me ha llamado Mamón. Y no me lo he tomado a mal, ¿sabes? Porque sé que va con la misma intención que... ¿Sabes? Porque esto se nota, tío. Cuando alguien te escribe, notas cuando te lo dice... Hostia, que voy en el sentido contrario, tío. Yo pensé que era dos carreglas. ¿Sabes? Notas cuando te lo dice de mala gana y cuando te lo dice en plan cachondeo, ¿no? Cuando es en plan cachondeo, me da igual, ¿no? Que me llaméis Mamón, hijo de puta, o lo que sea. Ya sabéis que también os lo digo yo y no pasa nada. Pero ya cuando es en plan ofensivo, pues no. Vale, entonces eso se nota, ¿no? Cuando alguien te escribe lo que sea o te pide algo, ya le ves la... Digamos que la intención, ¿no? Aquí todavía la gente sigue pensando alguna... Lo voy a generalizar, que como tú tienes un canal y ese suscriptor es un suscriptor tuyo tiene todo el derecho de pedirte lo que le dé la gana y tú tienes que corresponderle. Y eso no es así. Yo lo he dicho mil veces, o por lo menos es mi opinión, ¿no? Yo soy lo más sincero, ya sabéis. Yo no tengo pelos en la lengua y digo las cosas tal como son. Y no es así. El canal es mío. Sí, por muchos suscriptores que tenga o por muy suscriptor que seas, no voy a hacer lo que tú quieras. No, tú estás aquí porque, oye, te entretuvo un vídeo o te gustó un vídeo o te gustó la forma manca de jugar que tengo, te gustó las estupideces que cuento o las tonterías que digo y punto y se acabó, ¿vale? Como aquella vez que me dijeron, no, es que, a ver, tú recibes dinero gracias a nosotros. No, me perdonas, pero no. Yo recibo dinero por el trabajo que hago. Si tú lo ves, oye, yo no obligo a nadie a que venga aquí a ver mis vídeos y que me paguen por ello. Yo no os pongo una pistola para que vengáis. No, pues esto es exactamente lo mismo. Yo si gano dinero es por mi trabajo. Que vale, que vosotros tenéis que ver. Sí, y siempre os lo agradecí. Y digo que un canal sin sus suscriptores no es nada. Pero también debéis de reconocer que, oye, que hay un trabajo detrás. Y ese trabajo lo hace uno. Tú no pasas, ¿no? Pues que ten por el culo, chaval. Bueno, pues nada, Jaramillo, un saludo, tío. No sé por qué me enrollo tanto. Giancyrus me dice mejor, que se ve mejor el vídeo que desde la actualización. Pues sí, la verdad es que puede ser. No sé si es la actualización, si es el programa de grabación que lo actualizaron. No sé si ha sido por lo de los drivers o vete tú a saber. Que de hecho los drivers todavía no los he cambiado. Vale, pues esto ya está. Venga, vámonos. Vámonos yendo ya. Venga, vamos a quitarlo así. Vale, no sé si darle a intro porque quiero hacer la otra ruta. Y son 16 minutos más. Así que sí, venga, vamos a darle a enter. Aunque no me... Total, no me van a pagar más. Así que da igual. Le doy así a enter directamente y ya está. Pues vale, estoy de acuerdo. No he tenido accidentes. Creo ni me... ¡Hostia! ¡Hostia! Cuánta pasta de repente, ¿no? Bueno, la verdad no me han quitado mucho. Eso me gusta. Vale, nivel 13. Vale, pues ya tenemos desbloqueado el nuevo modelo de autobús. También me habéis dicho que venda un autobús y así puedo comprar el otro. Pues sí, pero es que al final volvemos a lo mismo que había dicho una vez. O sea, me quedo sin ingresos. Hostia, ahora me aparecen dos más, tío. Pero esto de acá va. Vale, pues vamos a hacer esta, tío. Todavía no me llega, ¿no? Tengo 25.000. ¿Cuánto costaba un autobús articulado? Un huevo, ¿no? Tienda. El articulado más barato que tengo ahora mismo es este. 270. Es que aunque venda un autobús no me llega, tío. Es que no me llega. No me llega ni de coña. Así que nada. Vamos a tener que seguir esperando. Vale, pues vamos a rutas. Vamos a hacer esta, esta misma. 15 minutitos. Sí, pues venga. Aunque haga un... Aunque haga un vídeo más largo tampoco pasa... ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí? Venga, pues vamos a tomar nuestro café. Vale, otro comentario. El señor Aldama me pregunta... Que si... No te cruzas con tus trabajadores por las calles, ¿no? Y no, la verdad es que no. No te cruzas con los autobuses que tienes. De hecho, estáis viendo que en ningún gameplay... Me he cruzado con ninguno de mis empleados. Y lo mismo pasa en Eurotrack, ¿no? Hostia, esto es coño. Vamos a encender el motor. Vale, esto ya está encendido. Luces interiores. Y luces de fuera. Frono de mano. Venga, comenzamos. ¿Veis como ya, tío? El GPS cambia un huevo, tío. ¿Veis como ya es más diferente? Bueno, ahora para pasar aquí vamos a flipar. Pues eso, Aldama. Pues no, no te cruzas con nadie, tío. Y... A mí me gustaría... ¿Sabes? Me gustaría que te cruzaras con tus propios... Compañeros o lo que sea, ¿no? Vais a ser tan mamones de no dejarme pasar, ¿verdad? Vale, y esto ahora... Venga, aprovecha ahora, aprovecha ahora. Tío, me cago en tu madre. Mira, le voy a ir para atrás. Y antes de que se me meta este... Me cruzo yo. ¡Quieto, quieto! ¡Qué hijo de puta mierda! Le di al freno y se me fue para atrás. Usted, la puerta abierta. Bueno, a ver, espera. Espera. Espera, señor peatón. Espere usted. Yo, dejadme pasar, tío. En mi ciudad es obligatorio dejar pasar al autobús. Qué cabrones son. Mira, y aunque te vayas metiendo así poco a poco... ...te hacen un puto caso. Pues ya, me meto ahora, tío. Menos mal que el tiempo todavía no empieza a contar ahora. Vale, y el último comentario que tengo... ...pues era Mark de Catalán. Que bueno, que este... Más que nada lo saco por la gracia que me hizo. Que me dice que... Vale, que han cambiado el GPS, pero que él... Nunca se había equivocado de la otra forma. Y yo le respondí que, bueno... No sé si os acordáis que en el capítulo anterior... ...dije que el... ...el que no había tenido errores, porque... ...siempre me lo habíais dicho, ¿no? Pues no sé, yo lo hago bien, yo lo hago bien. Yo también, yo no sé qué. Pues os había dicho que a los que lo hacéis hoy... ...sois unos privilegiados. Y fue lo que le dije a Mark de Catalán, ¿no? Que era un privilegiado y que, oye... ...que me alegro un montón por él. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? He sido un noob. Es como en Battlefield 4, ¿no? Volvemos a Battlefield 4. Hay gente que es un pro y yo soy un puto noob. Pues vale, pues... ...ya está. Yo soy un puto noob. Y en este juego soy un noob. Y me alegra mucho, de verdad, que la gente que haya entendido el otro GPS... ...que de verdad os lo digo de corazón... ...que, tío... ...sois unos privilegiados. Porque yo no sé si son mis 39 años ya. Y tengo las facultades ya un poquito mal. Pero es que yo no lo entendía, tío. Por mucho que... ...sabes... ...cuando uno está acostumbrado a ver un GPS... ...como puede ser como este, que es la flecha a la que se mueve y no el mapa... ...pues, tío... ...si te ponen lo contrario, pues... ...bueno, creo que ya lo expliqué en mil vídeos, ¿no? Pues te equivocas porque te equivocas. Y no hay más. Pero bueno, es así la historia. Así que de comentarios ya he acabado. Venga, uno regular. Así que dejadme más comentarios, tío. Porque si no, no relleno el vídeo. Vale, pues son 4.60, ¿no? No, eran 3.60, tío. Me acabas de clavar, que hijoputa, tío. Vale, pues uno normal. 2.20. Pues 2.60, ¿no? A mí no me clavas tú. ¿Qué? Vale, vale, perdón, perdón. 2.80, 2.80, 2.80, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Nadie más? Esperad que me anda aquí el... ...el WhatsApp. Vale. No sé qué estaba diciendo. Hostia, ¿por qué no me cierra esto? Vale, pues venga. Fuera. Interminente puesto. Venga, nos vamos. Ya no sé lo que estaba diciendo, chicos, la verdad. No me acuerdo. Eso, qué bueno. Que se acaban los comentarios y así también es eso, ¿no? Incentivar a que me pongáis comentarios interesantes, tío. No cualquier comentario. Porque, a ver, si me ponéis primero, segundo, tercero, primer like... Primer like antes de los 15 minutos. A ver. No sé. ¿Qué queréis que os diga? Enhorabuena. ¿Creéis una pegatina? O sea, no. O sea, dejadme un comentario interesante. Depende de lo que se esté hablando, pues dejadme un comentario. O yo que se desea, eres demasiado manco, tienes que hacer esto, lo que sea, ¿no? Ya sabéis que a mí las críticas me gustan. Siempre es que se digan el respeto, ¿no? O sea, me podéis llamar noob, de mierda, lo que queráis. Mira, ahí se lían, se lían, se lían. ¿Qué le pasa a esta gente de fuera? Espera, espera, espera. A ver, me voy a ir, ¿eh? Lo que pasa es que seguramente quede... Voy a tener que moverme, ¿no? Un poquitín, ¿o qué? Pues sí, me voy a tener que mover, tío. Porque los tíos estos están... Vale, ahí. Vale, dos normales. Sí, señorita. Cuatro cuarenta. Y me das cinco, pues te doy sesenta. Vale, ya está. Y por esta tía... Menudo retraso voy a tener. Bueno, la culpa fue mía por no haber parado bien, ¿no? ¿Cómo que ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí atrás? Bueno, no pasa nada. Venga, pues vamos a continuar, chicos... ...y mis queridas y apreciadas chicas. Y bueno, que las chicas no suelen comentar, tío. Les da vergüenza. Eh, a ver, ¿qué pasa aquí? No, 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 no. Venga, y por tu... Por tu culpa... Espera un segundo. Que tengo calor, tío, güey. Si no se importa, voy a abrir un poquito las ventanas. Que aparte... Bueno, fuera está haciendo un frío el copón. Pero aquí en casa, no sé por qué tengo frío. Si escucháis coches o niños o demás historias, perdonad. Pero bueno, así también damos un poquito más de realismo, ¿no? Como que estamos en la calle. Y eso, chicos y chicas. Pues eso, que... Hostia, me salió un hipo, tío. Joder, perdón. Bueno, perdón nada, que es una cosa natural, tío. Tampoco es una falta de respeto ahora. Echarse un hipillo. Pero, joder, qué cosas, ¿no? Un hipillo, tío. En mi vida me había salido un hipo en... ...en ningún vídeo, tío. Me acuerdo que una vez en Eurotrack... ...no sé qué ruido había hecho el camión... ...y uno de vosotros había puesto... Hostia, el de S se tiró un pedo, tío. Pues no, no me tiré un pedo, a ver. Y a ver, que yo si me lo tiro, lo digo y ya está, ¿no? Que no pasa nada. Pero no, no me lo había tirado. Y la gente R, que R, que sí me lo había echado, tío. Sois unos hijos de... En el fondo sois unos hijos de puta, tío. ¿Vosotros por llevarme la contraria? Pero sí, en esta vez sí lo reconozco. Me ha salido un hipo... Bueno, me vas a decir... ¿Cómo no lo vas a reconocer, tío? Si está ahí grabado, tío. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, a ver si sois tan amables... ...y me ponéis en qué minuto y en qué segundo fue. Mira, así yo os tengo... ...yo os dejo deberes que hacer. Así buscáis. Hostia, iba a cruzar ese peatón, pero como que me da igual. Venga, ponedme el minuto, tío. Que sé que eso hace ilusión. Porque ha sido reis de mí, mamones. Pero me gusta, me gusta. Me gusta. Póndeme ahí... Insisto. El minuto y el segundo exacto donde fue el hipillo. Yo cuando lo renderice lo veré. Pero bueno. Pero que hostia, joder, tío. Acabo de quedar de puta madre. Bueno, es igual, ¿no? Que en total no pasa nada. A ver. Ya con 39 años no me voy a asustar por un hipo, ¿no? No me asusto por un pedo, tío. Voy a asustar... Oye, que el pedo... Tío, el pedo es como la caca, tío. ¿No os habéis fijado que son las cosas más cercas que existen? Porque la caca cuando dice voy a salir, salgo, tío. O sea, que le da igual. No, no espera. No es como hacer pis, ¿no? Que te esperas. ¿De qué tema escatológico estamos hablando, no? Pero, ¿sabes? Cuando tienes pis como que esperas... Y no pasa nada. ¿Sabes? Puedes esperar un rato y ya... Pero cuando tienes el zurullo ya en el agujero, tío. Ya asomando la cabeza. Joder. Es que no hay huevos, tío. O sea, la caca cuando dice salgo, es que salgo, tío. Es terca, terca. Y el pedo, pues más o menos igual, ¿no? Cuando tienes un pedo ahí... Por mucho que apretas, tío. Pues al final... Al final... Hostia. Acaba saliendo, ¿no? Joder, menudo... Menudo... Hostia, pues mira. Ya que estábamos hablando de este tema. ¿Por qué voy a decir menudo tema? Ya os tengo... Para que me dejéis un comentario ahí. ¿Cuál es la situación más embarazosa que habéis tenido, tío? Y si es de pedos, mejor. O sea... No sé, estando con la novia, tío. Te estabas apretando ahí el culo, tío. Dios, que... No sé, te daban ganas de hacer así... Y echártelo, ¿sabes? O no sé, o en un centro... A ver, yo reconozco que a veces que estoy en un centro comercial... Y tengo unas ganas increíbles de echarme un pedo, tío. Pues me lo echo. Después... ¿Sabes? Miras a la cara como... A la gente como... A la cara como diciendo... Qué malo huele, ¿no? O yo que sé, lo miras con cara de... Fuiste tú, ¿no? Y, ¿sabes? Y... Y... Y hasta bajan la cabeza y todo. Pues, no sé, contadme anécdotas. Mi anécdota es esa, ¿no? Es un tío en un centro comercial. Tío, tenía unas ganas... Pero de echarme un pedo, tío. Pero de estos que tenía retortijón y todo. Y decías tú... Hostia, seguro que si me echo el pedo... Me sale medio litro de caca, tío. Pues... Pues sí, 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 me pasó. Entonces no sabía qué hacer. Porque estaba apretando ahí con un cabrón. Y ya no aguantaba. Y dije yo... ¿Qué cojones? Es la cosa más natural del mundo. No pasa nada. Entonces aproveché que salía del ascensor. Que tenía ascensor, de hecho. Lo bueno es que no venía casi nadie. Pero bueno, había... Venía gente. Entonces me lo eché así. Normal. Lo bueno es que no hizo ruido. Y, ¿sabes? Y ya fruncí el zayo así como diciendo... Hostia, qué mal huele aquí, ¿no? De hecho, lo dije y todo. Espérate, dos normales, 440. Y, ¿sabes? Y lo hizo totalmente normal, ¿no? Como diciendo... Hostia, qué mal huele, ¿no? Y luego la gente pasaba y todavía hacía así con la mano, tío. Hijo de puta soy. Ahí voy, hombre. Estoy hablando con mi subs, ¿o no ves? Toma. No sé, ¿a vosotros no os ha pasado así... No sé, algo parecido, una historia parecida o... Yo qué sé, con el pedo o un apretón de estos que decís... Hostia, no llego, no llego. Porque, hostia, y hablando de apretones, tío. Una vez también saliendo de... Cuando fui a hacer la compra, ¿no? Al súper. Aparqué el coche en el parking y todo el rollo. Ah, no, miento, miento. Estoy mintiendo, no es cierto. No fui a hacer la compra. Fui al cine. Fui al cine, bueno, con las niñas y tal. Y cuando salgo... Tío, unas ganas... Pero unas ganas de cagar, tío. Pero de estas... Súbitas, tío. De estas cagadas súbitas que, ¿sabes? Estas totalmente normal. ¿Sabes? Porque a veces, oye... Dicen que después de una buena tronada se le han anunciado una buena cagada, ¿no? O sea, si te empiezas a echar pedos es porque tienes ganas de... Muchas veces después de cagar, ¿no? Pues bueno, pues esa sin avisar, tío. Así, sin más. Salgo del cine. Fui al baño a hacer pis. Porque no sé qué coño pasa que siempre que vas al cine, cuando sales vas a hacer pis. Nunca te dan ganas en mitad de la película, ¿no? Cuando acabas, tío. Cuando, ¿sabes? Sale todo Dios y están todos los orinales ocupados. Pues vale, pues yo salí. Me fui a mear. Dije, yo, ¿sabes? Tío, ya te podían dar las ganas ahí. ¡No! Justo al llegar al coche, tío. Te sientas en el asiento. Hombre, no te vas a sentar en la parella. Y unas ganas, tío, de cagar. Unos apretones, tío. Que parecía una lombriz que le echaba sal, tío. Mira, me empezaba... Hola, buenos días. Bueno, me voy a callar que voy a atender a esta chica que no tiene por qué escuchar esto. 2.80. Tío, pero me retorcía. No sabéis qué dolor, qué dolor, tío. Qué dolor. Una mujer en el armario. Qué dolor, qué dolor. Y eso, ¿no? Y la verdad es que... Uf, lo pasé fatal. Y bueno, y eso no fue lo malo, ¿no? Porque dentro de tal... Es que, tío... Vale, más o menos aguantaba, aguantaba, apretaba, tío. Ya sentía ahí, ¿sabes? Como que el bebé asomaba la cabeza. Y yo apretaba, apretaba. Y justo, tío... A ver, yo estaba en coche a 10 minutos de casa. 6, 10 minutos, como mucho. Pero no pasa, tío. Que tengas una emergencia. O tengas prisa por llegar a tu casa y no llegas. Lo que sueles hacer en 5 minutos tardas 20. Bueno. Pues nada. Me chupo todos los pasos de peatones, tío. La gente cruzando, cada uno... Parece que tenía un numerito para cruzar, ¿sabes? Porque no pueden cruzar todos juntos. No. ¿Eh? Están esperando a que llegues tú... Para pasar uno. Después de repente... ¡Ah! ¡Ah! Tengo que cruzar ahora. ¿Y sabes? Y cruza. O la típica... ¿Sabes? Pues igual, tío. Todos los semáforos en rojo, tío. Me estaba literalmente cagando. Pero literalmente. Dije yo, bueno... Es igual. Llego al garaje. En el garaje... No me preguntéis por qué. Pero hay un baño, tío. Ya me... Digo que es una buena idea, ¿no? Pero bueno. Que en mi puta vida he visto un garaje en un barrio. Baño. Digo, perdón. Al revés. Un baño en un garaje. Pero bueno. El mío lo tiene. Pues mira. Llego, tío. Ya no tenía la cabeza afuera. Ya tenía... Eh... Los brazos ya. Y dije yo, bueno. Pues venga. Me aventuro aquí. Hostia. Llego, tío. No había papel. No hay nada. Y dije, ¿los cojones? Pues subo a casa. Y nada. Pues Murphy. Llamas el ascensor. Y el puto ascensor... No daba llegado. Yo, mira. Yo os lo juro, tío. Estaba... Perdón. ¿Se llevaba las puertas cerradas o qué? Pues sí. Llevaba esta puerta abierta, tío. Sí, sí, sí. El puto simulador no es una puta mierda. Así que no sé por qué lo recomiendas, nena. Y eso, ¿no? Y... Y la verdad, solo me faltaba, en serio, bajarme los pantalones y ponerme a cagar ahí. No aguantaba, tío. Me reventaba ya la barriga. El del puto olor que tenía. Bueno, llego... Ya llegamos arriba. Lo típico. Las llaves, tío. Yo llevo... Un bolsito, así. Una mariconera que le llaman. Tío, normalmente llevo las putas llaves en el bolsillo de la chaqueta. Siempre, sin excepción. Ese puto día en el bolsito este de mierda. Mira, le tuve que dar el bolso a mi hija y digo, mira, búscalas tú porque yo me cago aquí ya. De hecho, mira, siempre voy en chándalo. No me costaba nada bajarme el pantalón y cagar ahí, tío, en la puerta. Da igual, la recogí después. Pero no. Mi hija es más hábil que yo. Ya me cogió las llaves y tal y me abrió y cagué en el baño. Pero mira, tío, a punto. Mira, casi no fue bajarme los calzoncillos. Tío, que ya casi en el aire, tío. Ya cagué en el aire. O sea, ya cayó el zurullo desde esa altura hasta la taza. A menos mal que cayó en la taza. Si no, mi mujer me iba a poner fino. Pero, tío, lo pasé muy mal. Así que si tenéis alguna anécdota... Hombre, no os enrolléis tanto como yo. Tampoco hace falta que le deis tantos detalles. Porque la verdad es realmente asqueroso. Pero sí, me gustaría que me dejasteis ahí, tío. No sé, un pedo, un eructo, algo. Estar con la novia, ¿sabes? O con el novio. Que las mujeres, a ver, también os cagáis pedos. A mí no me contéis milongas, ¿no? Yo tengo amigas que dicen... No, nosotras... Bueno, nosotras. Perdón, voy a hablar en singular. Porque una vez, hablando de eso, sinceramente... Estábamos ahí, varios amigos y tal. Y no, me corté un pelo y me tiré el pedo. Porque me dolió la barriga, tío. Y me lo tiré. Siempre digo... Y quedaros con esta frase. Si la queréis apuntar en comentarios, mejor. Ponéis entre comillas mi frase... Y ponéis al lado de ese A. Prefiero perder una tripa que un amigo, tío. Lo tengo claro. ¿Sí? Y quedaros con eso. Ya sea tu novia, tu mejor amigo, tu madre, tu padre... Da igual. No sé si os cuento a mi padre, tío. Los pedos que se... Flipas. Y ese sí que le da igual. En centros comerciales, en cines, en teatros... En el negocio mismo. Llega y dice... Ah, mira, voy a tirar un pedo. ¿Sabes? Y le da igual. Pues bueno. Yo algo de pudor, hombre. Algo hay, ¿no? Pero bueno. Cada vez menos, ¿no? Cada vez que vas creciendo, pues te va dando... Vale. Es una falta de respeto, entre comillas. Porque así nos han educado. Pero yo no sé por qué es una falta de respeto tirarte un pedo, tío. Si es de la cosa más normal que existe. No generamos gases. Gas metano. Hombre, que contaminamos. Sí. Pero bueno. Entonces eso. Dejadme en comentarios, tío. Si tenéis... Si habéis tenido alguna situación así con vuestra novia. Y lo que decía, ¿no? Pues me eché el pedo. Y claro. Y la chica ya dijo... Bueno. Joder, que cerdo eres. Que no sé qué. Que cerdo... Por cerdo, porque tú no cagas. Pues igual. Pues también te tirarás pedos. Ah, no. Yo nunca, tío. Yo nunca en mi vida me he tirado un pedo. Yo... Bueno. Venga. Ni cagando, ¿no? Ah, no, 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 no. Bueno, sí. Que me chupo el dedo. Mira, cuando uno... Es más, cuando tú estás cagando, tío. Y a lo mejor estás así un poquito estreñido. Cuando jalas, tiras ahí. Te tiene que salir un pedo por cojones, tío. Mira, apuesto a mis huevos si no es cierto. Ahora que no venga el típico ahí. No, tío. Pues yo tampoco me he tirado nunca un pedo. O sea, no me toquen los huevos, tío. O sea, no me toquen los huevos. Mira, no conozco a... Mira. Mira. Que alguien... Mira, que todo el mundo se ha tirado un pedo es tan cierto como que vamos a morir, tío. Que no va a quedar nadie. El pedo es como la muerte, tío. O sea... O sea, nadie se va a ir de este mundo sin echarse un pedo, tío. Igual que nadie se va a ir de este mundo inmortal. Bueno, claro. Si eres inmortal no te vas a ir, ¿no? También gilipollezo acabo de decir, ¿no? A ver. ¿Arrancas o qué deseas? Y eso. Pues contadme, a ver. Y vosotras chicas también a hablar un poco, tío. Ya sé que el tema de hoy es un poquito de mierda. Nunca mejor dicho. Tú, tú, no, no. Tú no me dejes pasar, ¿eh? En total, estoy aquí... Estaba esa chica ahí esperando, tío. Me da pena, pero... Me la aspiro. Y ya sé que, oye, que es un tema desagradable, ¿no? Entre comillas. Es un tema tabú. Que nunca entendí los tabús, tío. Sinceramente, tanto de estos, como de hablar de caca. O estos temas de mierda. Nunca mejor dicho, ¿no? Aparte le viene bien tema de mierda. O hablar de sexo, de lo que sea, tío. Se me hace una estupidez el tabú. Aquí en España, por ejemplo... Bueno, sí, hay zonas. Sobre todo las personas mayores tienen un tabú y tal. Pero bueno, en España, por norma general, puedes hablar de lo que te salga de la polla, ¿no? Estás en una cafetería y estás hablando... Ah, pues sí, probé el 69. No, pues yo el 74. No, yo el 102. ¿Sabes? Y lo hables tranquilamente. O ves dos chicas hablando. Ay, pues sí, hicimos la tijerilla y tal. O sea, y de puta madre, tío. Bueno, luego ya ves a... A los dos... Hombres. Bueno, pues... Cariño, ayer me disto, hoy me toca a mí. Sí, pero vamos. ¿Sabes? Y ya está, no pasa nada, tío. O sea, hay que respetar. Así como la base de todo es el respeto... ¿Sabes? Pues podemos ser respetuosos, ¿no? Y... Y hay que saber convivir con toda clase de gente, ¿no? Tanto lesbianas como que... Como gays o lo que sea, ¿no? Y ojo que no lo estoy diciendo de forma despectiva, ¿no? Porque ya estoy viendo después. Y... Y eso, entonces... Los tabús, por ejemplo, en México... Yo siempre digo el caso de México o Estados Unidos porque es donde he estado, ¿no? Hay mucho tabú, tío. Pero un montón. Sobre todo en México, tío. Hay mucho tabú. No puedes hablar... Ya os decía lo de... Aquella vez lo del culo, ¿no? Que aquí en España el culo, pues... Son las nalgas. Como le dicen ellos. ¿No? Yo a mis hijas, por ejemplo, cuando iba al colegio y se portaba mal. Le voy a decir... Llegando a casa te voy a dar en el culo. Hostia, ya me quedaban mirando con una cara, tío. O sea, no me jodas. No, pues... No tengáis tabús, tío. Decidme las cosas como son que... Es la primera vez que veo... Pasando una con silla de ruedas, tío. Por cierto, estos autobús están preparados para minos válidos. Lo vamos a ver ahora que... Bueno, ahora que llegue, no. Si lo veo, lo tengo que ver ahora. A ver, dejadme poner un momento el freno. Abrir la puerta. Pues no hay asint... Ah, bueno, sí, hay aquí para minos válidos. Vale. Hostia, ¿no puedo caminar? Ah, sí puedo caminar. Vale. Voy a darle una vuelta al autobús. Pues eso, ¿no? Que... Dejar... Dejaros de tabúes. Abrir puerta. ¿Y esto qué es? ¿Y el de arriba qué es? Abrir puerta. Abrir puerta y abrir puerta. Ah, qué bien. Guay. Vale, pues venga. Ah, pues tengo... He puesto el otro freno. Así que nada, sin tabúes, chicos. Dejadme vuestras experiencias, tío. Que no os cortéis. Hacedme las cosas. Así como las digo yo. Así como son. Voy a abrir la puerta ya. Vale, pues nada. Freno. Ya vamos a apagar toda esta mariconada. Bueno, los estos no hacen falta. Tapar las luces. Las luces. Y creo que ya está todo, ¿no? Vale, pues a ver qué me dan. No he tenido accidentes. No he tenido nada. Cinco estrellas, tío. Por fin. Los siguientes conductores han alcanzado un nuevo nivel de experiencia. Y han ganado así un aumento. Benito Camelo. Experimentado. Sueldo 9,40. Hostia, pues cuánto cobra el hijo puta. El verga linda también experimentado. Sueldo 1000 euros al mes. Joder, pues no ganan ni nada. Vale, tenemos 33.000. ¿Y cuánto hemos ganado esta vez? 7.000 solo, tío. No me jodas. Está ganando... Bueno, ya estaban incluidos en los 33, ¿no? Ya, qué mierda estamos ganando, tío. Tío, me estoy partiendo el... Hostia, tengo estos. Pues me los voy a hacer, tío. Porque si no, nunca vamos a acabar esto. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dejadme en comentarios. Comentarios que valgan algo, tío. La pena, ¿no? Me pongáis primer comentario, primer like. A ver, que es una tontería. Sinceramente. Ya sé que eso se hace ilusión. No hay problema. Pero, a ver, es una tontería. Veros el vídeo entero y habláis de lo que hablamos, tío. Y eso. Dejadme, por favor, en los comentarios hay experiencias de estas que hayáis tenido. Si queréis, ¿eh? Que a lo mejor os da vergüenza. Pero bueno, demostrad que no tenéis tabús y que no tenéis cadenas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao. 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 Chao.